Digamos, 15 minutos del 58-77, con un equipo de León que estuvo a un gol de eliminar a Barcelona. A un gol de eliminarlo. Un Barcelona que se durmió una siesta, ¿eh? Se durmió una siesta en el partido. Después del segundo tiempo, 2-0, liquidado, sobraron. Hasta en las definiciones sobraron. Porque Messi tiene dos situaciones claras que él define como medio de lujo. A ver si salía. El mismo penal. Bueno, el penal, aunque el penal tenía cierta importancia, porque era el penal de la clasificación. Pero no es así, con el 2-0 a su favor. Y ahí es donde descuenta León, donde se mete en el partido. Y donde, si bien no tuvo situaciones, pero se despertó el Barcelona. Barcelona tiene que saber, tiene que haber aprendido la lección de Roma, que lo dejó fuera. Porque hoy, si se lo hubiese empatado León 2-2, no lo remontaba, quedaba fuera. Sí, yo coincido en las dos jugadas polémicas. Ya Jorge y Hernán lo han descrito de manera correcta. Yo me sumo. En las dos ocasiones se equivoca el árbitro. Y en las dos, el VAR termina ratificando los errores del árbitro. Una persona que tampoco haya visto el partido, seguirá pensando, Luis Suárez no juega bien en Champions. El Luis Suárez de la Champions no es el mismo Luis Suárez de la Liga. Hoy Suárez dio un partidazo. En las jugadas más importantes, él es tan inteligente, ahí sale a relucir a Picardía Sudamericana. Él comete la falta, pero se termina tirando y engaña al árbitro y le marcan penal. Después, en el gol de Coutinho, tremenda jugada de Luis Suárez. Yo creo que por la inercia cae Suárez. Y después lo de Lionel Messi es fantástico. Hay que apreciar a Lionel Messi. Estos jugadores no tardan toda la vida. Quizá a este nivel le quedan tres, cuatro años a Lionel Messi. Por eso hay que disfrutarlo. Más allá de los colores, más allá de los pasaportes, a este tipo de futbolistas hay que apreciarlos. Y para finalizar, nada más quiero decir, sí, me decepcionan tanto Jorge Ramos como Hernán Pereira, Carolina. Todavía no la he escuchado. Pero sí, me decepcionan un poquito mis compañeros. Porque si esos errores arbitrales de hoy hubiesen sido a favor del Real Madrid, este programa arranca con otro tono. Y por eso empezamos, señor Valle. Es vergüenza, caradura. No puedo creerlo. Y empezamos con el sistema arbitral. Y toda la clientela, los millones que andan en la manada de clientes. Lo van a apoyar. La manada ahora de clientes. Que ahora son clientes. El Real Madrid clientes de Cristiano Ronaldo. Las dos cosas. El nuevo mundo. Lo que me importa es que el señor del Valle viene y va a ensuciar la cancha del Vamos. No, mal, mal. Mala leche, mala leche lo suyo. Mala leche lo suyo. Si hubiésemos hablado de lo futbolístico, de los cinco goles, de la siesta que se durmió el Barça. Bueno, perfecto. Ah, y también el penal que nos fue. Encabezamos los comentarios con eso. Pero bueno. Pero el tonito. Mala leche en esta mesa. El tonito es distinto, ¿eh? Está bien. Ahora por el tonito. Ahora por el tonito. El tonito. Vamos a escuchar a Karina y después hablamos. Estaban robando al Lyon. Eso. Pero después... Usted no cambia su comentario porque no lo está condicionando a este tipo. Lo que pasa es que después al compensar al Lyon ya la sensación fue diferente porque cuando no declaran el gol de Lyon que ponía el partido 2 a 1, queda la sensación. Entonces, ¿querían o no querían ayudar al Barcelona? Es un tema de incapacidad. Es un tema de incapacidad. Es la duda que uno entra. A mí me parece más incapacidad y me parece terrible porque si vimos que el VAR pudo funcionar en el Mundial de Fútbol, si vimos que el otro día con el Real Madrid-Ajax, todos estuvimos de acuerdo en que estuvo bien el arbitraje. ¿Por qué en ese partido Barcelona-Lyon no termina de funcionar? Y no una vez, sino dos veces. ¿Sabes otra cosa? Que ayer, hoy recién, porque ya cuando tenemos que entrar al aire y se está jugando el partido hay cosas que perdemos. Después, anoche me di cuenta una jugada en el partido de la Juventus-Atlético-Madrid. Yo no vi toda la trayectoria de la jugada. Pero para mí hubo un penal a favor del Atlético de Madrid y el INI contra Correa, pero enorme como todo el estadio, que no lo cobró. No sé si antes pasó algo que no lo pude ver. Me está dando la razón Jorge Ramos. Si hubiese sido el Real Madrid no se le escapa, ¿eh? Ahí tiene la lupa Ramos. Una lupa infalida. Yo le voy a pedir un favor, señor Valle. Yo le voy a pedir un favor, señor Valle. Y cuando... Está eliminado de Champions. Está viendo la Champions por televisión. Usted tome la misma postura que el Real Madrid, viéndola por televisión, y aquí deja el Real Madrid del lado de la Champions. Cuando comience la edición 19-20, volvemos a hablar del Real Madrid. Es más, todos los clientes... El viernes hay un sorteo con ocho equipos. De ahí mira este, 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 este. No aparece el Real Madrid. Todo lo hago. Aparece el Real Madrid. Me parece bien. Dejemos de hablar del Real Madrid porque ya no está jugando. Si hablamos de los 11 partidos, le quedan de liga. Yo me comprometo... Los 11 partidos no juegan por nada. Me comprometo... Solo con las próximas Champions a ver si clasifican, ¿eh? Me comprometo a seguir su su sugerencia. Me parece una sugerencia muy buena y muy objetiva. El Madrid está afuera. Ustedes también comprometanse a medir a todos con la misma lupa y con el mismo estándar. Usted es el yoriqueo cliente del Madrid. 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 Eso lo admito para gente que no sabe de fútbol y escribe en las redes sociales. De usted no lo puedo admitir eso. Usted ha caído al nivel más bajo del clientismo. Ha caído lamentable. Usted parece uno de los nabos... Ese comentario que usted acaba de hacer lo leo también en las redes sociales, ¿eh? Igualito, ¿eh? Igualito. Al nivel más bajo. Usted lo que tiene que venir acá y sacarse la camiseta del Madrid cuando roban al otro equipo en favor del Madrid. Ser tan enfático como soy yo, como es Pereira, como es Carolina. Eso es lo que tiene que hacer usted. Sí, lo voy a hacer. No apañar los robos que... Si quiere repasamos de vuelta las Champions, ¿eh? Está bien. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer consistente. Espero que ustedes también lo sean. Bueno, hoy le metieron la mano al Lyon, pero después se la quisieron devolver. Es increíble. Sí. Bueno. Más allá de eso, me uno a los comentarios. Venía siendo Luis Suárez el mejor jugador del partido. Sí. Y aparte, creo que también era... Luis Suárez supo que tuvo uno de sus peores partidos contra el Lyon en la ida. Y no me extrañaría que dijera, bueno, contra este equipo también voy a demostrar lo que soy capaz de hacer. A los jugadores les llegan los comentarios. Eso de que ellos no leen en las redes sociales, que no leen las noticias, sí les llegan. Y Suárez vio cómo lo destrozaron ese día. Si lo destrozaron aquí en Jorge Ramos y su mano, la gente cuando nos escribía y nos decía Suárez su peor partido, Luis Suárez le llegó y a partir de ahí él fue el que abrió el camino. Después de eso ya Messi aparece y a partir de ahí ya muestra lo que es Messi. El Barcelona jugando así, como hoy, sí puede ganar la Champions porque tiene a Lionel Messi, porque tiene a Luis Suárez, porque tiene peso específico en todas sus líneas, tiene un Sergio Busquets que como siempre maneja muy bien los partidos. El golazo de Messi o el gol de Piqué, el gol de Piqué arranca con Busquets. El golazo de Messi también arranca con Busquets. Con Busquets arranca el fútbol del Barcelona. Es el mejor cinco del mundo. Ahora, sin embargo, en el primer tiempo, más de una ocasión, cuando Barcelona intentaba presionar arriba, había un hueco en el medio que los delanteros del Lyon jugaban a la línea de los dos centrales y aparecía uno atrás casi siempre desmarcado, solo, porque no llegaba Busquets. Claro, estaba medio largo, medio partido el equipo del Barcelona. Lo leyó bien el técnico, por ahí llegó más de una ocasión, pero había limitaciones en el equipo francés a la hora de culminar la jugada. No tienen el talento que cosen los jugadores del Barcelona y por eso terminaron perdiendo por cinco a uno, que bastante batalla dieron. Pero dejaban un hueco ahí en el medio. Si no está Busquets haciendo ese trabajo, no hay nadie. Hay que decirlo muy claro de nuevo, Hernán. Este Barcelona, este Barcelona podrá ganar, podrá golear, pero no garantiza nada. No, no, nada, nada. Hubo con el tercer equipo de la Liga Francesa. Correcto, correcto. Y estuvo un gol de que ha eliminado. Entonces, uno pensaba, es un partido de trámite, en cierta manera sí, para definir con mucha claridad. Todos los rivales que puede tener de aquí en más son la mayoría, podemos que, quizás el Porto, superiores a este León. Algo que sí hizo muy bien el Barcelona y Valverde llega el 2 a 1. Y ahí es cuando los técnicos se la tienen que jugar. Y tienen que transmitir ideas claras. ¿Qué hacemos? Cuidamos el 2 a 1 porque con ese resultado estamos clasificando o vamos por el 3 a 1. Pero ya el partido ya iba 4 a 1, ¿no? No, 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 no. O 3 a 1, perdón. 3 a 1. No sé si iba 3 a 1. Pero más allá de los cambios, más allá de los cambios, la actitud fue vamos a buscar el tercero. Sí. Vamos a buscar el tercero en lugar de cuidar el gol que en este momento nos está clasificando a la siguiente ronda. Pero el problema no fue, el problema fue en el arranque del segundo tiempo con el 2 a 0. De ahí, del 2 a 0 a lo que es el 2 a 1, o sea, el descuento del León, ahí el equipo no se sabía, si defendió atacaba. Porque se tiró un poco atrás, tampoco defendía como tenía que hacer. 2 a 1 iba, ¿eh? Y después hace Messi el tercero. ¿Conoce qué cambio? Cuando entra Arturo Vidal y sale Arturo. El que metió para correr, para ayudar en el medio campo, por lo que usted decía, y saca a Arturo. Pero, a ver, Arturo es más volante ofensivo que Arturo Vidal. Bueno, Arturo es más de control, Arturo Vidal pisa más el área rival. Arturo rival, es que le cuesta mucho en un principio y cae en lagunas. Cuando el equipo abre el grifo, ya, es capaz de golear. Pero antes le cuesta, porque abrir el marcador, si no es por la jugada que le termina dando el bar de manera injusta, no lo hubiese abierto de manera tan fácil. De hecho, aquí en la redacción nosotros comentábamos, no vemos tan clarito al Barcelona. Se empezó a ver, claro, el equipo cuando apareció Messi, cuando apareció Suárez, pero no es un equipo al que el fútbol le fluye en los 90 minutos. No, no. Lo terminó sufriendo y había un silencio en el estadio cuando llega el gol del Lyon, ¿eh? Acá había gritos en el estudio, había gritos de alegría. Cuando el Lyon descuente, cuando se queda un gol de eliminar al Barcelona. Sí, sí, parecía que había nacido en Francia. Sí, sí, sí. Parecía que había nacido en Francia. Pero esos lujos... Ah, no, bueno, ahora no importa dónde uno nazca, porque uno le va a cualquiera, ¿eh? No, esa es la verdad, no importa. No, 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 era... Exacto. Esos lujos no se pueden dar en Champions. Disfruta con la del vecino. En esta instancia de ir y vuelta no se puede dar en Champions. Bueno, lo cierto es que Barcelona podrá terminar siendo campeón. Pero nuestra obligación es decir que con este fútbol nos deja muchísimas dudas. Yo no he visto, no he seguido a todos. Por ejemplo, no he visto al Manchester City en detalle. Tampoco al Liverpool. Yo he visto al Ajax, insisto, jugando al fútbol fue lo mejor que vi. Jugando al fútbol, esto no significa que va a ser campeón. Es más, no creo que le alcance para ser campeón. Pero, pero, el Manchester City ganó 10 a 2 al Schalke 04, que vendría a ser el Lyon de Francia. Más o menos, puede ser que el Lyon de Francia sea un poco más. Un poco más. Que el Schalke 04. Pero le ganó 10 a 2. 10 a 2. Está el equipo de Guardiola. Así que, y hoy el Liverpool se despachó en Alemania frente a un rival complicadísimo como el Bayern Múnich. 3 a 1. La veo complicada para el Barça. Por supuesto que no los niveles de los equipos se mantienen en las instancias siguientes. O sea, equipos que van a mejorar y otros que van a empeorar su rendimiento. Si hay que hacer un balance de lo mejor con lo que vimos, ojo con la Juventus. La Juventus tuvo un mejor partido frente al Atlético de Madrid que el Barcelona frente al Lyon. Y de mucho amor propio. Sí, exacto. Pero con fútbol, con un muy buen parado, dominando bien al rival, una solidez defensiva. O sea, fue un fútbol superior. Si analizamos este Juventus-Barça como dos de los candidatos. Porque acá le digo una cosa. Tres candidatos. Tres candidatos. Barcelona, Juventus o un equipo inglés. Y ahí está en la realidad. ¡Qué bárbaro! Está dando seis candidatos, por Dios, Hernán Pereira. ¿Qué está diciendo? No, no. ¡Ay, por Dios! O sea, está bien, yo lo entiendo. O sea, dos. Yo se me la jugué. Los que están en cuartos de final. Yo se me la jugué. Hernán. Seis de ocho. A ver, lo que dice Hernán Pereira es lo siguiente, y coincido. Hay seis equipos que la pueden ganar y hay dos intrusos que no tienen absolutamente nada que hacer en esta ronda de cuartos de final. El Ajax y el Porto. Gracias por participar. De repente son los rivales del Barcelona y la Juventus. En cualquier orden. Bueno, eso decía el Real Madrid, que bueno, que le tocó el Ajax, eso decía el Real Madrid, ¿no? El tema de los sorteos, de repente capaz que se da. Además, Liverpool y Manchester City se están peleando la punta de la Premier League, mientras que el Barcelona va a un lado y la Juventus la tiene ganada. Esa es la ventaja para el Barcelona y para la Juventus, que los ingleses, dos de los cuatro ingleses, pero hace no mucho les decíamos, los equipos ingleses, la liga inglesa... Hace diez años, no dijo, me consta. Póngale diez años, hace mucho menos, pero póngale diez años, le estoy diciendo, la MLS va a ser de las ligas top. Acá hay una prueba de que no me equivoco, acá hay una prueba de que no me equivoco, siga mis pasos, que va por el lugar seguro.